Somos Fuentesal y Arenillas y hemos rescatado el movimiento situacionista y la figura literaria parisina, que es Le Flaneur, el paseante. Estamos haciendo como unos paseos de los que vamos a rescatar símbolos, pautas de paseo, recuerdos y momentos sensoriales para transformarlos en símbolos y hacer dibujos con ellos para que quede una pieza registrada como un polístico. Estamos, de alguna forma, registrando unos dibujos que llevan una masa de color, que puede parecer pintura, pero es un dibujo, es como dejar impregnado en el formato el tiempo empleado en este proceso de trabajo que estamos realizando. Yo me llamo Florencia Rojas, mi proyecto lleva por título una frase de un filósofo griego presocrático, de Heráclito, que decía, en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Mi proceso consiste en que durante los 14 días de residencia, cada día voy a ir a darme un baño en el mismo punto del río Genal y durante este baño he establecido una serie de condiciones que es que voy a realizar cada día la misma fotografía con el mismo encuadre del mismo lugar que lo que se ve en la fotografía, digamos que es un poco de agua y un trozo de roca y cada foto la voy a realizar con los mismos parámetros, a la misma hora exacta. Me doy el baño y hago la foto, es como una especie de ritual. Y entonces luego lo que voy a crear es una serie fotográfica en la que voy a medir el color del agua de cada fotografía, voy a sacar un parche de color del promedio de color de agua de ese día y voy a realizar como una serie fotográfica en la que voy midiendo cómo cambia el color del agua del río Genal de un día para otro durante la primera quincena de agosto. Soy Javier Artero y el proyecto que presento para los encuentros tiene que ver con el concepto de tiempo aplicado al paisaje de Genalguacil. Lo que se plantea es conjugar luz natural, luz solar, con luz proyectada mediante el uso de un proyector y un trabajo de videomapping sobre una de las fachadas del pueblo. Asimismo voy a documentar esta intervención y de modo que acabará constituyendo una pieza videográfica que será lo que finalmente se acaba exponiendo en el museo. Soy Noelia García Bandera y mi proyecto se titula Natural Background y versa sobre un proceso creativo a través del estudio y la investigación de los fondos fotográficos tradicionales de los estudios fotográficos. Realmente todo ello es un desarrollo de uno de mis últimos proyectos que se llama Portrait en el que trabajo el fondo como sustento de la ausencia, la presencia del propio retrato. Pero en esta ocasión lo que hago es subvertir en la idea y este fondo natural, al fin y al cabo en torno a la naturaleza de Bayer Gená, de Genalguacil, lo que hace es convertirse en el propio protagonista para enmarcar al propio espectador. Yo soy José García Vallés, mi proyecto se llama The Sky Twist y hace un poco alusión al mito del eterno retorno por una forma de entender el concepto tiempo, de una manera cíclica y la pieza se formaliza como este túnel que intenta ser como una espiral, dando hincapié en esa idea del ciclo, del bucle y del tiempo circular. Somos Violeta Niebla y Alessandra García. Nuestro proyecto se llama La lista de la compra y se divide en dos. Uno es un folleto típico como el que podemos encontrar en la grande superficie, como Carrefour, pero los protagonistas de este folleto son las propias personas del pueblo. Y por otro lado tenemos un dispositivo escénico, que eso no es otra cosa, que la gente va a experimentar ir a la compra, pero con el teatro relacional de por medio. Lo que vamos a hacer es jugar con la realidad y la ficción, porque si bien los personajes y todo lo que aparece en el folleto es de verdad, existen, lo que dicen y los textos que salen es lo que estamos ficcionando ahora para crear un discurso que se funda con el arte contemporáneo y con la filosofía de los encuentros. Yo soy Paloma de la Cruz y mi proyecto es furtivo encuentro y bueno, es un proyecto que va a ir instalado específicamente en una de las calles de aquí del pueblo, de Genalguacil, y bueno, la pieza consta de una serie de losas cerámicas que en su conjunto van a ser como de prenda, ¿no?, de prenda íntima que ha sido arrojada, pues fruto de ese furtivo encuentro, ¿no?, en una de las esquinas del pueblo. Para este edición de los encuentros estoy desarrollando un proyecto escultórico, se trata de un bulto redondo en madera, es madera ensamblada y tallada, está inspirado en el labio de Pinsapo, aquí en el Pinsapar de Genalguacil, y es una talla madera que acaba carbonizada y tiene un aspecto negro mate y se acerca formalmente también a un cactus. Vamos a construir una cámara oscura que es portátil en realidad y funciona con distintas lentes y un sistema mecánico de ruedas que lo que va haciendo es que dentro de esa habitación oscura que montamos, con una pantalla interior en la que se puede entrar, se van a proyectar imágenes del exterior en directo, porque no hay ningún sistema de vídeo, simplemente lentes que proyectan en el interior, como una especie de montaje cinematográfico, pero azaroso, porque es algo mecánico que va combinando imágenes de distintos planos en esa pantalla interior. La cámara en realidad tiene un carácter eventual, con lo que se puede cambiar de localización y en un principio lo vamos a montar en la plaza. Para los encuentros de arte de Genalguacil he proyectado la construcción de una cúpula, titulada Cúpula de Silencio, una cúpula hecha de hormigón. Es un fragmento de cúpula, no es una cúpula completa, y el interior contiene unas pirámides que están inspiradas en la espuma de acondicionamiento acústico. De manera que lo que pretendo es que el transeúnte que llega al pueblo tenga un lugar de inflexión en el que pueda tomar conciencia de ese paso de lo natural a lo urbano. Y al contrario, igual, cuando se sale del pueblo que haya un momento en el que se pueda uno detener y tomar conciencia.